¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí estamos! ¡Hemos vuelto, gente! ¡Venga, ya está! ¡Hay que darle! ¡Es lo que hay! ¿Te acuerdas cómo iba la cosa? ¡No! Han metido un montón de actualizaciones y me he dicho, vamos a empezar con un poquito de Sandrock, que con todas las acciones que ha tenido que haber ahí, incluso he visto en la intro que han puesto un malo malísimo que he dicho, lo enseño. ¡No! ¡Sorpresa para un futuro! Así que... No me acuerdo, gente, no me acuerdo cómo íbamos. He visto que teníamos para hacer una especie de globo o algo así. ¡Uy, chaval! Estoy viendo ahora mismo Se me ve todo rojo. Tengo que bajar un poquito, creo que, el colorcito. No lo sé. Estoy viendo ahora mismo en mi ventana No exagero. Es un bicho rollo polilla, ¿sabes? Pero por fuera de la ventana, evidentemente. Si no, ya me verías aquí a correr como un loco por el bicho. Pero así de gordo. O sea, ¡así de gordo! Espérate, que esto es lo mismo. ¡Esto es lo mismo! Hay que verlo. ¿Ves? Mira, 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 mira. ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso? ¡Mira, mira, mira cómo se mueve! ¡Es grande, eh! ¡Es grande el bicho! ¡Es grande! Mira, como le apunto, se va. No digo nada, que luego todo se sabe. ¿Se ha caído bien? Sí, perfecto. Y encima ya hemos entrado de una. ¡Uf! Me voy a cambiar aquí, espera. Ahí, perfecto. ¿Se ve todo? ¿Todo genial? ¿Sí? Muy bien. Iba a decir, no sé qué cosas han cambiado porque no lo he mirado. ¿Hola? ¿Elevador? ¿Elevar protector? ¡Ojo tú! Pero bueno. Esto es lo último que instalamos. Límpiate un poquito por aquí. Si no hay que limpiar. ¿Para qué limpiar? Eh, por aquí se que hay que limpiar. Vale, pues vamos limpiando esto un poquito. Escúchame, protector entero. A ver. Y se cambia la valla. Vale, déjame. Quieto, quieto, quieto. Déjame hoy el protector en el subido. Me ha molado, me ha molado. ¡Madre mía, tú! El protector antiarena. Escúchame. Si me deja todo esto limpito y se me van metiendo menos arena, firmamos, ¿eh? Firmamos protector anti vaquillas como muro de casa. Y desde fuera, ¿cómo se ve esto? Ya ves. Así se queda. Bueno, pues de momento tenemos el protector activo, que no está nada mal. A ver, ¿qué teníamos? Completar el pedido. Si yo dejo esto. Si te dejo aquí el caballo aparcado, no pasa nada, ¿no? Un poquito más adelante, Jamelgo. Quédate quieto. Monta. A ver, este de alquiler. Entre tu y yo. Tampoco. ¡No te muevas! ¡No, ¿qué haces? Mientras vemos el atropello de Jamelgo, que no lo vamos a ver, pero mientras lo vemos. A ver, había misiones, ¿no? Calendario, ¿no? Misiones, misiones. Teníamos. Excavación de celeste, ¿vale? Tenemos que ir a celeste a encontrar esto. Reducción de plantilla. ¿Qué tenemos por aquí? Está en la cabina del teleférico. Ya la teníamos, ¿no? Vale. Y por aquí la hierba es más verde. Cosecha de arroz arenero. Vale. Sé que te ha dado paja o unas cuantas semillas. Activa el kit de jardinería. Vale. Ya lo hicimos ya, ¿verdad? Vale. Vamos a plantar algo. He estado recopilando un poco y recordando cómo se plantaba esto. Por cierto. El tren sigue sin irse y Jamelgo sigue ahí. ¿A que el tren no se mueve hasta que vuelva Jamelgo? Me parto de risa. Vale. Activamos el kit y con esto tenemos para plantar. Por ejemplo, vamos a plantar aquí entre sol y sombra. Aquí al lado de acá se nos va a liar. Vamos a poner los últimos aquí atrás de momento. Vale. Uno aquí. Dos. Tres. Contra más plantemos, más agua tenemos que utilizar. Y acabo de utilizar todo el agua. Así que vamos a tener que ir a comprar más. Venga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Jamelgo! ¡Jamelgo! Le ha atravesado. Le ha movido tú. Vale. De una. Le ha movido en plan de... ¡Quita de aquí! Y... Y la han movido. Y la han movido. Vale. Se supone que ahora puedo plantar esto aquí. Eso es. Vale. Buenísima. Ok. Está nuestra primera plantación, ¿eh? Vale. 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 Ah, mira. Lo pone... Ah, es que lo estoy tapando yo. Espera. Me voy a quitar un segundito. A ver. Cámara. Pim, pam. Vale. Mira, 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 mira ahí abajo. ¿Ves? Te va poniendo ahí abajo un poquito lo que es cada cosa. Semilla de enero, terra arenosa, el agua, fertilizante, bla, 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 bla. Ok, ok, ok. Ponte. Ponte de nuevo. ¿Dónde estoy? Aquí. No, aquí, aquí. ¡Eh! 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 Ahora. ¡Vale! Ahora sí, bandido. Venga, tú planta cosas. Bueno, he estado cogiendo un par de cositas. A ver. Quieto aquí, vale, el inventario. He estado comprando un poquito de agua. No mucho, pero sí un poquito. De hecho, mira, lo tenemos aquí en el 8. He estado comprando fertilizante. Que lo vamos a poner de momento aquí. Y ahora lo cambiamos. Vale, primero agua, ¿verdad? Pero, pero para regar necesito agua o necesito una catimplora para poder regar esto. ¿En el kit? ¡Ah! Amigo, desde el kit. Vale, 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 vale. Pues agua por aquí. Agua por allá. Vale, vale. Estos son nuestros primeros ríos. Son tres días. Cosa que está bastante bien. No sé si compré el agua suficiente. ¡Oh, lo que gasta dos de agua por cada uno de estos! Ah, pues escucha, voy a necesitar más agua. Y que pasa que cada vez que compro el agua, cada vez es más cara. Pero bueno, vamos a gestionar esto primero. Eso es. Vale, y vamos a ir avanzando en las misiones. Que plantar arroz al enero. Lo mismo me he venido arriba con todo. Pero bueno, fertilizante para todo sí que me da. Eso lo podemos dejar hecho. Y así nuestras primeras cosechas, al menos, van fluyendo. A conseguir agua... Uf, claro, estoy comprándola. No, no hay más. Tengo los recolectores, pero claro, los recolectores son un poquito. Me pico. Vale, ese... Ahora no necesito más... Me queda hasta sin fertilizante. A ver, gente, hemos pasado de día. He estado farmeando un poquito para poder hacer de las cositas de las misiones. Se veía como un poquito buque, ¿no? Bueno, vamos a ver. Trinca por aquí. Bueno, bueno. El teléfono hay que ponerlo aquí, pero para llegar al otro lado, ¿verdad? Baja, jambé, con aquí la ligamos. Espera. Déjame a mí. Instaladlo. Se viene. Se viene. ¡Pónmelo! ¡Échate ahí una construcción! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Trabajo... Fino. Fino filipino, tú. El siguiente paso es llevar a los constructores a arreglar los motores. No se puede ir más al... Mal, mal allí. En el Air Oeste. ¿Air Oeste? ¿Cuál es el Air Oeste? Con los gilis y todo eso, así que tal vez quieras armarte. ¿Estás listo? Vamos allá. Ya, nivel recomendado, 11-13. ¡Si es que... ¡Dale! Venga, al lío. Hay que reparar los motores y hay grizzly de estos chungos maleantes. Da igual. Da igual, da igual. Podemos con todo. Vamos a tu... ¿Por qué vamos a la bazarilla? ¿Tenemos que ir detrás? ¿Tenemos que ir a la bazarilla? ¡Ole! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Ojo! A lo mejor la construcción no era tan fina, ¿eh? El de Mía no se ha caído. Pero el nuestro, sí. ¡Esto está mañao! ¡Que lo sé yo! Lo ha hecho Mía en aposta. ¿Por qué ya? ¿Ya acordaos qué pasaba? ¡Vámonos! ¡Cierto! ¡Ojo! Vale, eso es una declaración de guerra. ¡Dale caña! ¡Yo te cubro! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Ayuda, que nos llevamos cosas! ¿Pistola de balas? ¡Espera, espera, espera! No, no, pero la pistola de balas. Vale, vale. Ya he aprendido. Que te ponen pistola de balas. No es munición. No me engañéis. Venga, venga, venga. ¡Esto es mía! ¿Esto no está seguro? ¿Ves? Pistola de balas. Pero que yo no tengo pistola. ¿Me estáis dando? Escúchame. ¿Me estáis dando? Pero si es que yo no tengo armas todavía. ¡Vamos, vamos! Tranquilo, relaxa. ¡Vamos, sobraos! I thought I at least have Pen and a posse with me. Them Geeklers just showed up one day a couple of years back. Nah, you see and hear about a few mutated beings here and there. But I have never seen them on such a large scale. Rumor is, they come from the peripheries. Who knows? Se rumorea que venden periferias, pero vende a sal. ¡No, no, no, no! Joder, anda, esto como si fuese, vamos, ¿eh? Jesucristo y el santo crial. ¡Ole! ¿Y aquí hay escondido algo? Vale, oye, ¿esto puedo picar, no? ¡Ey! No. ¡Va! Espera. No hay nada, ¿no? Vale. ¡Vámonos, Justice! ¡Eh! Más balas. Escúchame, pongo a vender balas de estas y me quedo solo. Venga, vamos. Esto... ¿Seguro que no se puede pasar por ahí? Hay mosas interesantes, ¿eh? Sí, me dio... Me bugeo. ¡Ah, amigo! Que sí que se puede, tú. Ya está. Salas secretas a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, pistola de balas. ¿Un cubo de Rubik? ¿Qué no hay? Nos hacemos un cubo de Rubik. ¿Un... ¿Qué pasas? ¡Ah! ¿Qué casco dinero? ¡Poje el casco! ¿Pero por qué solo casco? O sea, solo balas con todo lo que hay. Esto se puede romper. Hay mucho casco... Eh, cosas de Rubik aquí. Aquí arriba hay un cubo. ¿Vale? Vale. Discos por aquí, eh. Perfecto. Ah, es verdad. Las cajas así que se podían romper. Vale, piezas viejas, por cierto, necesitamos un montón, eh. Eh, las necesitamos para una cosa en concreto. ¡Ah! Esa nada, ¿no? Vale, ya está todo. ¿Seguro? Es que no me filo. ¡Pelo, eh! Venga, Justice, vámonos. Que aquí ya no nos dan nada más. ¡Venga, sigamos avanzando, va! Y coge también la caja de arriba. ¡Vamos! Hay que disparar ahí. ¡Pero que ya está en el cuello en esta movida! Hay un buen puñado de empresarios entre la salvación y nosotros. Tranquilo, Justice. Quédate en la puerta y solo dime dónde están. ¡Ojo! ¡Que me voy a dar un arma! ¿Cómo que toma esto y calla? ¡Ha hecho un duelo! Vale, fácil de recargar, aunque pega fuerte. Ya está, no he podido leer más. ¡Venga, mira! ¿Ves esa pequeña cosa de la luz ahí? Vale, yo he probado a dispararle. Escúchame. Eh... ¡El 7! ¡Venga, el 7! ¡Disparar! ¿Cómo va a disparar? ¡Ah! Vale. ¡Eh! ¡Ah! 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 Me había escuchado, pero ¿cómo me dices aquí un arma? Pero si es que no me conocéis, ¿cómo me dices aquí un arma? ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Secretos! ¡Secretos! ¡Secretos, tú a mí! ¡Secretos! ¡No, espera! ¡Rompe! ¡Abrelo primero! ¡Que te den ahí lo buen arduo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Escuto de bronza! ¡Y de bronza, además! ¡Vámonos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Por razón me estaban dando todo copalas! ¡Normal! ¡Y estoy seguro de que si alguna cosa de estas rompiese! ¡Algo ahí escondido! ¿No? ¿Seguro? ¡Mira que esta gente no te esconde cosas, eh! ¡Mira! ¡Venga, vamos a seguir! Por cierto, lo de hay una cantidad En gente aquí de bichos ¿Dónde estoy? Vale, creo que esta será del otro lado ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, lo que se ha visto por encima mía! Vale, esto es... Dominar fieles de relicas Una tarjeta A ver si tenemos suerte y encontramos una Tira pa'lante Espera, espera, primero este Si es que no me hace falta gastar Voy muy por encima del nivel Del que realmente no he conseguido Déjame, Justy, déjame que me estorbas De cagamos Es que te digo yo Si, dagas de pierna me ha dado Un montón de trastos Vale, caucho Perfecto, caucho nos viene muy bien, eh Venga, sigamos Sigamos pa' abajo Venga, que al final de aquí encontramos una tarjeta Vale Ok, 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 ok Vamos Eso es Nada, nada, relájate No te preocupes, déjame a mí Mira, este que estaba aquí acampado ¿Dónde te lo pongo? ¿Dónde está faltando? 27 vidas, mi vida Si es que no me merece ni la pena Ya está, ya está, eh Eh, eh, hay otro Vale, ojo, ¿qué es esto? La tarjeta Y la tarjeta de recibe Ole, ole Montón de trastos Aquí sí me vas a dejar, ¿verdad? Eh, montón de trastos Hay que asustarme cosas, caras Que a mí me mola, eh Te lo digo Hola Bienvenido a cielo Se calentaba con la chasca, eh Están todos aquí con la chasca Venga, acercario Ok Ok ¿Y otro lado? ¿Esta pudo romperlo? Eh Corsito, corsito Ya te pizan Diamante, tú, pero bueno Cuando esto no Vale Perfecto Año,あ해야 Yo estoy Yo estoy aquí cuando quieras, eh Yo voy tirando Pa, 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 pa Espera, que te regalo Pa, 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 pa Jeje Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Mira, mira, mira Yo te imp coral Mira, mira ¡Pisipise! ¡Me peneo! ¡Pare! 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 ¡Ahora le dispara a otro! ¡Mira! ¡Me he criticado! ¡Ese fue un poco cercano! ¡Pisipise! ¡Ha faltado el pelo de una mosca! A ver, Justis, entre tú y yo. O sea, que ascibir y que mover. Y que mover. El pelo de la mosca, ¡puy! ¡Tira, anda, tira! Otra tarjeta. No hay nada más, ningún cofre secreto ni nada. Que podamos recapitular. Aquí está, está. ¡Eh! Un montón de gastos. ¿Y por aquí? Nada, ¿no? ¿Y tenés pistas? ¡Gurarme! En serio. Es que no. Lo voy a usar porque... No creo que volvamos aquí. Pero vamos. ¡No! ¡Ole! ¡Ole! Se vienen más, se vienen más. ¿Qué será el calentamiento? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Una movida de lagarto, yo que sé. ¡Escucha! ¡Déjame saltar ahí abajo! ¡Déjame saltar ahí abajo! ¡Dos ajedad! ¡Dos ajedad! ¡Dos ajedad! ¡Quiero que yo! ¡Déjame bajar abajo! ¡Hadme feliz! ¡Déjame bajar abajo! ¡Hadme feliz! ¡Por favor, Justus! ¡Déjame bajar! Me quedaste. Me voy a quedar con todas las ganas... de bajar abajo... ¡Huy! ¡Dos ajedad! ¡Venga ya! ¡Gracias! ¡Dos ajedad por su parte! ¡Hola! ¿Sabéis cómo se puede bajar ahí abajo? ¡Que vas muy rápido! Es que me he estado... Es que... ¡Es que...! ¡Jesus! Oye, ¿cómo voy de mis daños? A tope... Voy a tope... ¡Déjame bajar, Justus! ¡Justus! ¡Te lo pido por favor! ¿Estas que me das? Vale... ¡Llegáis dagas! ¡A dobles juego yo con vosotros! ¡Corre, corre! ¡E, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Mola es enganchado, Justus! A tope... ¡Eh! ¡Más pistolitas! ¡Que me disparale desde arriba! ¡No lo creo, no! ¡Que me dejen! ¡Sería... ¡Sería la leche esto ya! ¡Había que intentarla! Por cierto, lo de disparar así es un poco menos, ¿eh? O sea, te puedes ir moviendo, pero es un pecito ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vale, ya he visto dos entradas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me he visto dos entradas! ¡Ole, ya he visto dos entradas! ¡E, ya he visto dos entradas! ¡Vale, ya he visto dos entradas! ¡Dame otra! ¡Que vamos a hacer dos entradas! ¡E! ¿Qué me das ahora? ¡Colmillo de dinosaurio! ¡Nada, piedras! ¡Nada, ¿no! ¡Venga! ¡Vamos a pillar la primera por aquí! Que me imagino que aquí pillaremos Ojo, mira, un metálico ¿Escuchad? 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 ¿Escuchad esto? ¿Escuchad esto? ¿Escuchad esto? ¿Escuchad esto? ¿Escuchad esto? Otra pizarra ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Tenemos una! Un montón de barras Vale, por cierto Voy a hacer una cosa Eh... Si, ¿no? Yo creo que esto así Vamos haciendo así Y ya está El 8 Esto es muy lento Esto es muy lento Esto... ¿Esto qué es? Falta la llave de una puerta Pero yo quiero bajar Hombre, por favor Déjame bajar Vale Voy a coger la otra Que había por aquí Aquí exactamente De los seguratas ¡Ole! La tengo ¡Es mía! ¡Me la llevo! Vale, ya la voy así a la puerta principal ¿Seguro que no puedo bajar? Es que yo quiero bajar Bueno, pues ya tenemos las dos Venga Dime que bajamos abajo Hay un montón detrás de puertos No sé De la áspera Estoy llevando de todo Mira, mira, mira Otro por aquí Ven, hay botes por aquí, ¿no? Sí Vanilla de acero Buenísima esa, ¿eh? A ver ¿Por qué está esto? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Dade it! ¡Que sigue, que sigue! ¡Cállela! ¡Cállela! ¡Mira, amiga! ¡Es que! Espera, espera Abre primero Rompe después ¡Woo! ¡Otro! ¡Halo! Venga ¡Dade it! ¡Dade it! ¡Pero qué haces! ¡Cállela de la boca! Aquí, aquí abajo ¿Ya puedo cogerlas? Sí Nos las llevamos ¡Ole! ¡Ahora sí, justice! ¡Vámonos! ¿Dónde era? ¿Por aquí? ¡Hop! ¡Hop! ¿No? Vale A ver Hemos venido por ahí Bajamos por aquí Y continuamos por aquí ¡Perfecto! ¡Venga, tranquilo! ¡Dónde está la larga! ¿Ya? ¿Tengo que dar yo la larga? Sí ¿Cuántos detrás dos? ¡Uf! ¡Se han parado de cobalones! Vale, abrimos puerta ¡Venga! ¿Esto se puede llevar? ¡Morra! 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 ¡Venga! ¿Te repites mucha justice? ¿Te lo has dicho alguna vez? ¡Yo lo he dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Y otro más seguimos ¡Ole! ¡Ole! ¡Más disquetes! ¡Más disquetes! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! Y otra pieza de este ¡No me gusta llevarme piezas viejas! Necesitamos tiempo a una movida Vale Caja al fondo ¡Visto! No hay nada Nada, 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 nada ¡Nos cofres de aquí! ¡Ahí da mi pieza de energía! ¡Venga! De uno ¡Vale! ¡Abrimos el botón! ¿Me he dado la vuelta ahora? ¡Uli! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Avísame, Justice! ¡Avísame! ¡Vale! ¡Se ha enchufado bien, eh! Nada por aquí Nada por allá ¡Amigo! Un montón de trastos Curarse Y aquí nada ¿No? ¡Venga! ¿Que no me van a dejar bajar abajo? ¡Con la emoción que a mí me da eso! Curarse ¿Curarse de qué? ¡No tira! ¡Tira, tira! ¡Curarse! ¡Tira, tira! ¡Que no tira nada! ¡Venga! ¡SUS! ¡Vale! ¡Ok! ¡Venga! ¡Vámonos con todo! No sé cuánto llevo, pero... ¡Oh! ¡Dang! ¡Hazgo de decir esto, partner! ¡Pero! ¡Cache! ¡Desde, poneja, pero! ¡Nuestra única salida está al otro lado de la sala! ¡Con todos los empresarios! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que me llevo preparando toda la vida para esto! ¡Pero espero que podamos acercarnos! ¡Follow mi lead! ¡No! 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 ¡Me niego, Justis! ¡Me niego! ¡No! ¡Sin que se den cuenta! ¡No! ¡Me niego! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Ha ruido! ¡No! 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 ¡Conquistarlos a conquistarlos! ¡Qué ha sido! ¡Nasta que nosotros los empresarios se han convertido en encima del mundo! ¡One city at a time! ¡Strong words of propaganda! ¡Sol sabias palabras! ¡Oguida hemos tenido más desesperación para conquistar Sandrock! ¡Para conquistar Sandrock! ¡Oh! ¡La has liado, Justys! ¡Hey! ¿Quién son esos dos atrás? Eh... ¿Hola? Hemos venido a detenerlos... Deja que conteste... Deja que conteste Justys... ¡No, no, no! ¡Hemos venido a detenerlos! ¡Aquí antes hemos venido! ¡Aquí antes hemos venido! ¡Al ataque dice! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí antes! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡No! 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 Los destruiré yo mismo Pero en guardia Se ha activado un ventilador ¿Y son muertos? ¿En serio? ¿Se constipan o qué? ¡Ole! ¡Ole! ¿Pero ese nivel 16? ¡Pegata! ¡Mira! ¡Sin de caso! ¡Pero si piñas, loco! ¡Se mira como un milla! ¡Es que no me merece la pena! ¡Es que no le puedo dar ni emoción a esto! ¡Pero Bardigol! ¡Que hablaban de conquistar! ¡Pero es iniciar! ¡Ey! 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 ¡Pero que espera! ¡Déjame ya! ¡Ole a mí me dice que no me espera! ¡Mira! ¡Ya! ¡Jamelgo de repente! ¡Escúchame! ¡Llévame con el trenecito a sal... ¡A que aparecemos en Sandro con el trene... Y hay una lucha... ¡Pero si es que da igual! ¡Pero si es que un ventilador de nada les ha... ¿Qué les ha hecho? ¡Les ha constipado a todos! ¡Un ventilador! ¡Pero a qué estamos jugando! ¡Un ventilador! ¡Vámonos! ¿Qué hace? ¿En serio? ¡A la presa que es por él! ¡A mí no me señalas! ¡A mí no me señalas! A ver, hemos pasado de darle una paliza, a no poder tocarle, a lo más patético que he visto. Por supuesto. Vamos a volver y hablar con el viejo ministro. Creo que tenemos que tomar esa paliza de nuevo. Sí, pero el de mi y el nuestro, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, eso es lo que pasó. Oh, Dios mío, suena como que ustedes pasaron por la verdad. Estoy feliz de que ustedes están seguros y sonidos. Es un milagueto. Sí, porque al romperse el puente ya el tren no puede viajar. Venga. Vale. Empantable llamativo de defensa del desierto. No hice nada. Bueno, gente, hemos una vez en casa ahora, así que sí, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos con más. Adiós. Chao, chao.